El viceministro de Seguridad, Carmelo Caballero, admitió que existe una alta probabilidad de que algunos de los captores del ganadero Fidel Zavala hayan abandonado el país. Ustedes saben que los controles, sobre todo en parte de fronteras secas, son bastante exiguos en nuestro país y los puestos migratorios son insuficientes. Y teniendo en cuenta la forma de negociación, lógicamente que puede existir la posibilidad que algunos de los miembros en algún momento determinado hayan podido ir a algún país limítrofe. Por lo tanto, nosotros estamos también tomando contacto con las autoridades de los países vecinos a fin de que colaboren. Pero por otra parte, nosotros tenemos que señalar que dentro de este grupo criminal existen distintos círculos. Por lo tanto, vamos a trabajar con toda la información que nosotros tenemos. Es posible que algunos hayan podido salir del país y entonces vamos a trabajar dentro de ese aspecto. Pero seguramente también hay otros que podrán estar dentro de nuestro país y vamos a seguir trabajando. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.